El fuego llegó sin avisar, se llevó en materia, el angelito Jesús que te alegraba se fue a otra morada. Respira tristeza tu corazón y el dolor se sienta contigo a la mesa. Estebanía está quebrantada y el dolor le nubla la mirada. El angelito Jesús, tú que estás en otra morada, dale consuelo a tu mamá. Respira tristeza tu corazón y el dolor se sienta contigo a la mesa.